Ese curso de artística casi casi me ha jalado Ese curso de artística casi casi me ha jalado Y una linda profesorita con sus versos me ha salvado Y una linda profesorita con sus versos me ha salvado En el curso de lenguaje casi casi me ha jalado Y en el curso de lenguaje casi casi me ha jalado Y una linda profesorita con sus versos me ha salvado Y una linda profesorita con sus versos me ha salvado En el curso de lenguaje casi casi me ha jalado Y una linda profesorita con sus versos me ha salvado Saludos para la institución 158 Santa María Andaré cerca del colegio testigo de mis errores Andaré cerca del colegio testigo de mis errores Preocupada por mis notas cantándole a todo el mundo Preocupada por mis notas cantándole a todo el mundo Profesorita, profesorita, que buena eres para mí Profesorita, profesorita, que buena eres para mí No tendría puntos a cargo con mis canciones a proveer No tendría puntos a cargo con mis canciones a proveer